Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Buenos días, Cejas. Buenos días, Tamaulipas. Estas son nuestras noticias. Iniciamos en Brownsville, en donde el sujeto que provocó la muerte de una persona que se encontraba sentada en una banca sobre el boulevard central será consignado hoy frente a un juez. Según informes de la policía de Brownsville, el trágico accidente ocurriría el sábado cuando el sujeto que al parecer manejaba en estado de ebriedad perdió el control de la camioneta y chocó contra un autobús que se impactó contra el hombre de unos 40 años que descansaba en una banca. Las investigaciones en torno al caso continúan. Y esta será una semana interesante. El exfiscal del condado, Armando Villalobos, será sentenciado mañana en Brownsville. El abogado fue encontrado culpable de siete de nueve cargos que se le levantaron en mayo del año pasado. La sentencia estaba programada para el mes pasado, pero se pospuso para este martes porque aún había pendientes en la Corte Federal, en donde se lleva el caso en el condado Cameron. En otras notas, ¿a qué esposa no le gustaría escuchar esto tras 64 años de matrimonio? Centenares de parejas acudieron a una misa especial en la iglesia de San Juan del Valle este fin de semana cuando se celebró el Día Mundial del Matrimonio. El obispo Daniel Flores ofreció una misa especial en honor y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a este matrimonio que celebraba 75 años de unión. Clemente y Josefina Cuellar también conocimos a Nicolás y Lupita Villanueva. Ellos cumplían 64 años. ¿Cuál es el secreto para mantener esa unión? Mucha paciencia y amor, dicen ellos. Felicidades. Otro domingo de paseo en bicicleta se vivió en Matamoros. La alcaldesa Leti Salazar presidió el evento al que se sumaron cientos de familias. Montar bicicleta los domingos en Matamoros cumple con varios objetivos. Recuperar los espacios en la ciudad, mejorar la condición física de los matamorenses e integrarlos en un domingo familiar con su representante. ¿Y qué hay en el clima? Después del sábado y domingo llenos de sol, nos espera un lunes agradable, pero el martes se regresa el frío. Vamos por partes. Para hoy, temperatura máxima 82 grados Fahrenheit, 28 centígrados, cielo parcialmente nublado, por la noche baja a 54 grados Fahrenheit, 12 centígrados. Esas temperaturas se mantienen el martes por el día con un 50% de probabilidades de lluvia. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.